La Liga de la Española Que ya había jugado un par de años en Bélgica y un año en Eslovaquia, fuera de su país Que no tenía la idea este año de haber salido de su país, que estaba contenta en su equipo Pero que bueno, que llega la oportunidad de dos ofertas de equipos españoles Que una era la de Alcáceres y que bueno, que la considero y que creo que era una gran oportunidad para ella poder venir a jugar aquí Uno dice que se considera una jugadora de equipo, que va a hacer siempre aquello en lo que pueda ayudar más Que si tiene que rebotear o defender o anotar, que no cree que vaya a ser la máxima dotadora de todos los partidos Pero que se considera jugadora de equipo y que ayudará en aquello que el equipo necesite Sobre el tema de la Liga, que dice que bueno, que había visto algunos partidos antes de venir Y que bueno, que lo que más le gusta es que tiene un ritmo de juego muy alto Y que también que se entrena mucho y que eso le gusta a ella, el ritmo de juego y el ritmo de competición Y que respecto al equipo, que bueno, que cree que hay buenas individualidades Que hay margen de mejora y que las sensaciones después del primer partido que fueron positivas Bueno, que de momento es un poco pronto, pero que tiene todos los condicionantes que le gusta al país y la Liga Para poder quedarse en el futuro Que dice que bueno, que en ataque sí es cierto que no es una gran cinco Que no, que ya juega más de cuatro, que juega más situaciones abiertas Pero que por ejemplo en defensa, que sí que se considera que puede ayudar mucho al equipo en tema de rebote Y que sí que puede tanto tirar en tiros de dos abiertas como de tres para abrir el campo Josefina es una jugadora de equipo, como ha dicho, y muy bien Que desde luego puede aportar tres cosas Moverse bien sin balón, tirar desde tres, como decía, y muy bien Y rebotear, porque al final necesitamos muchísimo No es una verdadera cinco, como ha dicho, y bien, es una cuatro Una cuatro que incluso le gusta más jugar de cara que de espalda Pero tiene capacidad para rebotear y pegarse dentro de un límite de fuerza Obvio que no es una jugadora muy pesada Pero tiene alguna agilidad y sobre todo a nosotros aporta experiencia Tiene 26 años, ha jugado en varias ligas Ha jugado en Europa Cup, ha jugado en situaciones de competiciones europeas Y claro, tiene una capacidad con balón y manos de hacer muy buenas lechuras y decisiones Y eso para nosotros era súper importante Es decir, ahora no solo podemos jugar con los pivots un poco más alejados aún del aro Porque podemos tirar, como también podemos tener balón en sus manos Más lejos del aro sin que sea un problema Que en su momento no lo teníamos tan claro Que los pivots podían alejarse y tener balón en manos fácil Sin cometer errores, vamos a decirlo así Así que claro, estas cuatro cosas son importantes para nosotros Poder rebotear, poder jugar de cara y tirar desde tres Poder moverse bien sin balón Y sobre todo con balón en manos Elegir bien qué hacer la razón siguiente A nosotros vamos